Lo lindo que tiene festejarnos es que nos acerca, nos acerca mucho a todos aquellos que todos los días nos dedicamos a esto, ¿no? Y bueno, hemos sido muy bien recibidos por la Municipalidad de San Antonio. Aquí se está haciendo un trabajo muy importante con nuestra delegación del Ministerio de Desarrollo Humano, que desde hace algún tiempo, con nuestros equipos, incorporándonos al trabajo territorial, han logrado una articulación muy fuerte y se han comprometido para la organización de esta jornada las áreas, diversas áreas que abordan la temática de la recreación y del espacio de socialización. Y entonces, bueno, contamos con muchas áreas del municipio, deportes, desarrollo social, ¿sí? También se han acercado de las grutas, ¿no? Que forman parte de la misma zona, pero que en particular ellos tienen sus actividades y querían mostrarlas. Acompañar esta vida que de alguna manera promovemos desde el decir, pero lo hacemos desde el sentir y también tratando de contagiar a otros una vejez activa, saludable, autónoma. Estoy muy contenta con este evento de festejarnos, porque es lo que nos hace falta a la tercera edad. Pero a la tercera edad que todavía se sienten plenos y son personas que están bien. Y los que no están tan bien, más les hace, mayormente les hace bien. Porque a veces no son las arrugas las que denotan la edad, sino los temas de conversación, los hábitos, las actitudes que tenemos. Lo que es muy importante es no quedarse, por ejemplo, en la siesta a dormir, sino hacer una caminata o actividad física. Yo, por ejemplo, todos los días de la semana lo tengo ocupado, ya sea con teatro, con gimnasia, con muchísimas cosas. Y entre esos, niuco. Pero la actividad física, la edad nuestra, es muy importante. Hay dos pilares muy importantes, la actividad física y la alimentación.